comienza la semana y lo hace con el ibex 35 alejándose cada vez más de los 9.550 puntos a estas horas el selectivo está prácticamente a punto de perder los 9.400 puntos arrastrado por los bancos los bancos que caen en toda europa más de un 1% y destacamos especialmente las caídas en el food simit italiano del 2% arrastrado por unicredit unicredit que ha sido suspendido de cotización ahora cae más de un 4% tras anunciar que no va a cumplir con los requisitos de capital para 2016 requeridos por el banco central europeo el food simit como les decimos que hay más de un 2% y el resto de las bolsas europeas se dejan en torno a un 1% de terminar así la sesión estaríamos viendo a índices tan importantes como el francés perder soportes destacados por soportes importantes días que a día de hoy solamente eeuu y el dax muestran fortaleza mientras que el resto de índices europeos advierten los analistas de bolsamanía están empezando a dar señales de debilidad más cosas importantes pues el calendario de la semana una semana que va a estar cargada de resultados empresariales dentro de los cuales destacamos aquí en españa los de los bancos el miércoles presentará sus cifras bva atención al impacto de las cláusulas suelos y también al impacto de la situación en méxico el jueves presentará resultados caixa bank y el viernes en los resultados los resultados de los bancos acabarán con popular se espera unas pérdidas para el popular de más de 2.000 millones de euros además calendario muy cargado desde el punto de vista macroeconómico tenemos decisión de tipos del banco de japón mañana tenemos decisión de tipos de la reserva federal el miércoles y tenemos decisión de tipos del banco de inglaterra el jueves además informe de empleo en eeuu el viernes como ven un calendario muy cargado vamos a ver porque hay catalizadores de sobra para mover a las bolsas